Hace tres años yo estaba jugando a una organización que se llamaba GDM, era una de las asociaciones más importantes en el CES en Argentina y me llamaron a jugar para armar un equipo tipo de newcomers, ¿no? Bien, en esa secuencia, en esa secuencia nos invitaron a un torneo en Salta, ¿bien? Un torneito en Salta, perfecto. La cuestión fue la siguiente, el día anterior a viajar yo tenía un cumpleaños de uno de los chicos, entonces fuimos a Kika. Esa noche yo tomé y tomé y tomé y tomé y tomé y tomé alcohol, en esa época solo alcohol, no, mentira, nunca se tomó palo para acá. Bueno, fuimos a Kika. Cuestión que en la previa yo me tomé, creo que me habría tomado tres cuartos de botella de ron yo solo y en el boliche me tomé un ron más y me dieron en la mesa un ron y qué sé yo. Cuestión que salí del boliche tipo seis de la mañana, nuestro vuelo salía a las ocho, ponele. Salí del boliche a las seis de la mañana. Me fui a mi casa, busqué el carry, o sea, busqué la valija, me tomé un taxi a lo de un amigo, un compañero de equipo que llamaba Nody, que vivía cerca de mi casa. Íbamos a ir todos juntos porque nos llevaba la novia en el auto y íbamos a ir todos juntos a Aeroparque. En la secuencia que yo voy a mi casa, agarré un ron de... yo tengo en casa, el de mis viejos siempre tenía una mini bodeguita que está en el comedor y tengo una mini bodeguita que tiene unos alcoholes ahí. Siempre tengo un fernet, un ron, un campari, siempre hay un par de cositas ahí. Un vinito, siempre hay algo por si un día no llegas a comprar para un chino, taca, agarrás de la bodega y te lo llevas a la previa, ¿bien? Bueno, acá me tengo que armar lo mismo. De hecho, tengo pensado comprarme para poner al lado del sillón como un mueblecito de madera y armarlo tipo una bodeguita. Bueno, bueno, eso me estoy yendo por la rama. Bueno, agarro el ron y me voy con el carry en la mano, el ron y completamente borracho. Cuando yo me pongo muy en pedo, hay veces que tengo muchas ganas de fumar, fumo y fumo y fumo. Bien, llegué a lo de Nody fumando. Llego a lo de Nody fumando, apoyo el ron, apoyo el coso, qué sé yo, empezamos a charlar, la, 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 la. Se hacen las seis y media, siete, más siete que seis y media, el vuelo sería las ocho, ya teníamos que estar saliendo para Aeroparque. Cuando de repente veo a Nody acomodar algunas cosas en su carry o en su valija o en su mochila, no me acuerdo cuál de las dos era. Y en esa secuencia agarra y desenchufa un cargador y lo guarda. Y cuando desenchufa el cargador me empieza a hacer ruido en la cabeza. Digo, mmm, habré guardado el cargador, dije. Yo tenía todo acomodado el día anterior, pero el cargador siempre lo dejas a último momento. ¿Por qué? Porque lo tenés que usar. Es tipo algo que usás seguro. Bueno, cuando empiezo a revisar mis cosas me doy cuenta que no tenía el cargador. No podía viajar sin el cargador. Cuestión que Nody vivía a ocho o nueve cuadras de los de mis viejos. Agarro y le digo, bueno, voy a mi casa a buscarlo. Y me dice, bueno, dale, pero apurate, amigo, porque no llegamos. Bueno, dale. Bajo, me prendo un pucho y empiezo a correr. Empiezo a correr. Fui corriendo hasta los de mis viejos, completamente ebrio. Y encima, para colmo, en esa época yo me vestía con botas. Tenía puestas unas botas y estaba corriendo a todo lo que daba. Y llegué a mi casa, pero boludo, llegué a mi casa tipo, hecho concha. ¿No? Hecho concha, pero mal. Imagínense, después de una noche de escabio, pucho y demás, llegué a mi casa hecho mierda corriendo en botas. Bueno, subo a mi casa, agarro el cargador, agarro dos boludoes y más que también me había olvidado. Tipo auriculares, cosas así. Y emprendo mi vuelta. Mi vuelta tenía que haber sido corriendo también porque no llegaba a tomarme vuelo. La cosa es que, nada, bueno. Empecé a correr, a correr, a correr y de repente me cruzó un bondi que me dejaba en la esquina. Me tomé un bondi por cinco cuadras, chicos. Me tomé un bondi por cinco cuadras que fueron importantísimas. Yo estaba en el bondi así. Así. Hecho concha. ¡Hundido estaba! ¡Hundido! Bueno, llego a lo de mi amigo, nos lleva la novia en el auto y vamos a Aeroparque. Perfecto, en Aeroparque yo estaba hundido porque estaba pasado de largo, borracho y tenía que hacer una banda de tiempo. En esa secuencia estaba así. Sentado en el piso de Aeroparque, abrazado a mi valija. Tipo, abrazado así, como durmiendo en mi valija. Una mierda, ¿viste? Estaba hundido. Bueno, cuestión que me tomo el avión, perfecto, llegamos bien, bla, 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 llegamos a Salta, ¿no? Era, creo que son dos o tres horas de vuelo a esta altura, la verdad que ni me acuerdo. Creo que eran dos o tres horas de vuelo. Llego a Salta y llegamos a un aeropuerto que estaba completamente vacío. Éramos nosotros solos, o sea, nuestro vuelo, la gente de nuestro vuelo se fue de una taxi, no sé, traslados que tenían arreglado. Nosotros teníamos un traslado arreglado que era un traslado de la organización del evento, ¿viste? Supuestamente la organización del evento nos pasaba a buscar porque nosotros éramos como estrellas del evento. Éramos tremendos random, no nos conocía nadie, pero no importa. Estábamos en esa nómina de gente interesante y VIP. La cuestión es la siguiente, como éramos conocidos, pero no tanto, o éramos conocidos, ponele. Llegamos al aeropuerto y nos quedamos solos y no teníamos contacto directo con nadie. A todo esto eran las 10 de la mañana, por ahí, y la persona que estaba a cargo nuestro estaba durmiendo. O sea, imagínense, estábamos en la mierda, tuvimos dos horas de reloj esperando el traslado, chabón, yo estaba pasado de largo, pasado de largo, y, insisto, con una cantidad de alcohol encima terrible. A esa altura ya no estaba ebrio, pero ya tenía el dolor de cabeza post salida, ¿viste? Estaba hecho concha. Llegamos al hotel, después de no sé cuánto tiempo, llegamos al hotel, qué sé yo, agarramos nuestras cosas, un par de boludeces, nos bañaban, yo me pegué una duchita, me cambié, y partimos al evento. O sea, todo esto yo no había dormido. Partimos al evento, un evento de mierda. O sea, en teoría, la teoría del evento, o el esquema del evento, la idea era agarrar, nosotros éramos el equipo invitado, supuestamente éramos los mejores, y se iba a armar un torneo interno ahí en Salta, y el ganador de ese torneo iba a jugar un showmatch contra nosotros en un escenario. Bien, perfecto. Llegamos, fuimos al Player Lounge, o a lo que sería el VIP Zone, que era para la gente invitada, o sea, nosotros, y donde supuestamente nos iban a dar comida, ¿no? Era, a todo esto ya será, era la una de la tarde, más o menos, una, una y media, dos, por ahí, ya no me acuerdo. Era más o menos a esa hora, insisto, yo estaba sin dormir, después de salir, y tenía una lija, tenía una lija astronómica. Bueno, nos sentamos ahí a esperar la comida, nos llegan tres empanadas, ¿viste? La famosa, qué miseria, tres empanadas. No llegan tres empanadas, comemos. Nos cruzamos con el organizador del evento, que era el salteño más tránsfuga que había visto en toda mi vida. Era un turbio terrible, un chabón que nada podía organizar para nada, no podía organizar nada. Ese chabón, si organizaba una juntada con los amigos, le salía mal. Organizó un evento gigante. Empezamos a preguntar, loco, mirá, ¿cuándo vamos a jugar? ¿A qué hora es? Nosotros ya habíamos llevado el kit, nos habíamos llevado todo para jugar, y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Cuando me empezó a preguntar, dice, no, no, todavía no llegan las PCs, mañana llegan. Ya, medio raro, tipo, supuestamente el sábado se tenía que hacer el torneo interno, y el domingo íbamos a jugar el showmatch. Ya el sábado no estaban las compas. Bien, bueno, qué sé yo, puede pasar, a mí no me molestia. Costigo que fuimos al hotel, a todo esto yo seguía sin dormir, y fuimos a comer unas empanaditas salteñas, ¿no? Unas empanaditas salteñas, y había un porrito dando vuelta, que uno de mis compañeros de equipo, y no voy a decir el nombre, llevó porro, y lo llevó desde Buenos Aires a Salta a través de un avión, ¿no? Bueno, llevó el porrito, zafó, no pasó nada, porque lo camufló bien, creo, no sé cómo hizo, perfecto, empezaron a fumar porrito todos, yo no consumo marihuana, ahora fumo de vez en cuando un poco más, pero en esa época no fumaba ni en pedo, aparte, imagínense, estaba recontra mega dormido y demás. Fuimos a comer unas empanaditas salteñas, chicos, yo no podía creer lo barato que era comer ahí, nos sentamos ahí en un lugarcito, ¿viste? Medio random, en donde estábamos parando, baratísimo, comimos. De entrada unas empanaditas salteñas, de plato principal tipo una milanesa con fritas y huevo frito, una cosa así, pedimos como seis birras, pedimos como también spray, pedimos un postre, un café, o sea, ¿viste cuando vas y pedís todo lo que hay para pedir y habremos gastado 150 pesos por cabeza, más o menos? Como mucho, estamos hablando de que pedimos de todo, ¿eh? Y no gastamos nada, éramos cinco personas, cinco, cinco, cinco éramos, y no gastamos nada, o sea, no se llegaba a gastar ni una luca y comimos entrada, plata principal, postre, café, de todo, birra, bla, bla, bla. Bueno, para cerrar un poco el tema del evento, para concluir con el evento, para que sepan lo que pasó, empezamos a inventar una historia, con mis compañeros de equipo empezamos a inventar una historia de que uno de los chicos cayó preso, uno de los chicos había caído preso, no diera, habíamos inventado que había caído preso porque se había recagado a trompadas con el dueño, con el organizador del evento. No sé, como estábamos aburridos y como sabíamos que no íbamos a hacer nada más que tomarnos un avión para ir a Salta, ir a un evento y volver, un evento que no nos interesaba y no nos cambiaba nada, dijimos, bueno, vamos a hacer algo divertido. Cuestión que inventamos la historia de que había cagado trompadas al dueño del evento, le voy a mostrar una foto del dueño del evento, ahí está Nody abrazando al organizador del evento, que supuestamente, Nody le pidió una foto de careta, porque claro, el chau no se enteró que nosotros habíamos inventado en nuestro ambiente de counter que él lo había cagado a trompadas. Supuestamente había quedado preso, inventamos una cantidad de secuencias terribles, no sé dónde puedo buscar eso, no sé dónde lo podré buscar, pero bueno, nada. La cuestión es que Nody supuestamente había quedado preso, pero ahora sí viene lo más importante de la historia y lo más picante. No voy a decir el nombre de quién fue el que llevó el porrito, porque no lo voy a prender fuego, pero llegó la hora de volver a casa. Ya obviamente, a esta altura, no íbamos a jugar al torneo, habíamos hablado con el organizador, dijo no, no llegaron las computadoras, el flete de las computadoras no llegó nunca, así que el torneo se canceló. Un desastre. Bueno, nos volvimos a casa un día lunes, creo, domingo a la noche, domingo a la noche, haciendo la fila ya de seguridad del aeropuerto, yo me quería volver a mi casa urgente, no soportaba más. Estar al pedo ahí me da paja. Hacemos la fila de seguridad y de repente, de repente, nos dice, ¿ustedes están todos juntos? Dice, ¿sí? Venimos a un evento, trajimos mouse, teclado y qué sé yo, porque jugamos un juego profesionalmente y nada, tuvimos que traer nuestras cosas. Me dice, ah, bueno, bueno, espérenme un poquito por acá, dice. Y nos separa a un costadito. Raro, dije, bueno, a todo esto estábamos, habíamos llegado con el tiempo justo al aeropuerto, no nos sobró nada. Cuestión que agarra y viene un chabón full tilteado, estaba muy ulcerado este loco, y nos empieza a preguntar cosas, ¿viste? ¿Ustedes fuman porro? Dice. Le digo, no, yo fumo tabaco nomás, esta es mi caja, si querés revisala, no tengo ningún drama. Le digo, fijate, tranquilo. Me dice, no, no, porque ya sabemos, me dice, ya sabemos todo, me dice el chabón. Y le digo, no sé de qué hablas, te muestro mi caja de cigarros, revisá todo mi equipaje, no tengo nada, no fumo porro, le digo. Me dice, bueno, está bien, está bien, me dice. Agarran la valija, o la mochila, mejor dicho, de uno de mis compañeros, y empiezan a revisarla. Cuestión que el loco no se había preocupado en esconder el porro de ninguna forma, lo tenía en una cajita de metal, que claramente en los rayos X debe saltar en rojo y te debe decir porro. Abre la cajita y encuentra, efectivamente, porrito, sustancia. O sea, cuestión que encuentra la sustancia y empieza a pudrirse zarpado. En principio toma como primera medida, bueno, le dicen de seguridad, estos cinco chicos no viajan. Y tipo, eso significa como que nosotros íbamos a tener que pagar el vuelo de vuelta, que nos habían invitado. Y yo no fumo porrito, ¿entendés? Entonces dije, no, no, le digo, pará, pará, pará un poquito, le digo. ¿Por qué yo no puedo viajar? Yo no tengo nada que ver, le digo. Y mi compañero de equipo se hizo cargo, se hizo cargo y dijo, no, 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 lo traje yo, es mío, ellos no tienen nada que ver, que ellos viajen, porque ellos no tienen nada que ver. O sea, el quilombo me lo tengo que comer yo. Empiezan a, tipo, empiezan a hacer toda la secuencia de que si viajamos, que no viajamos. Amigos, yo entiendo que ustedes me digan garca y traidor, porque es gracioso y es fácil decirlo atrás de una computadora. Pero yo no laburaba, no tenía guita, y encima yo no fumé porrito. Porque si de última, él lo llevó, pero yo fumé y todos fumamos. Bueno, de última, qué sé yo, tipo, me, me, está bien, es, sería muy de chupapija, pero yo ni siquiera fumaba. Entonces, yo no tengo por qué comerme ese viaje. Sorry, pero, seré un garca, un traidor, lo que ustedes quieran, pero yo no tengo por qué comerme ese viaje. Cuestión que, bueno, terminaron deliberando que podía viajar. La cuestión es como, había tan poco tiempo para que salga el vuelo, el loco, agarra, viene, se la agarró conmigo re zarpado, porque yo en ese momento trabajaba en tribunales, o sea, no trabajaba en tribunales, sino que recién terminaba de trabajar en tribunales y estaba en modo abogado duro, pero mal. Entonces, cada vez que me decía algo, yo se lo contrarrestaba porque sabía bastante del tema de las leyes aeroportuarias. Le decía, para empezar, le dije, yo no tengo nada que ver con esta persona, por más que viajemos juntos, yo no tengo nada que ver, yo no me puedo responsabilizar por lo que él tenga y lo que él no tenga. Yo no tengo nada que ver. Vos revisá mi equipaje, si encontrás marihuana, ahí hacerme un quilombo. Ahora, porque yo viajo con alguien más que viene de una delegación, yo no tengo por qué comer el viaje de todos. O sea, yo voy a viajar, le digo, no tengo nada que ver. Bueno, el chabón sabía que tenía razón y se la agarró conmigo re zarpado. No sé porque se ve que tenía pinta de fumaporro, porque se la agarró conmigo de verdad. Cuestión que agarra, se acerca y me dice, bueno, voy a viajar porque quedan 10 minutos para el vuelo. Van a viajar, pero ¿saben una cosa? Me dice, especialmente a vos, vamos a revisarte en Aeroparque. Ninguém llega en Aeroparque, va a haber tres policías esperándote en la puerta del avión y te van a revisar todo el equipaje de nuevo en Aeroparque. Le digo, pero con mucho gusto, revisame todo lo que quieras, le digo. Y después cuando me fui, me empezó a acompañar un tipo de comisario de a bordo, no sé quién era. Y me empezó, tipo, él era el policía bueno para mí, porque me empezó a decir, tipo, che, tenía porrito, qué sé yo, le digo, no, yo no tenía nada, yo no fumo y no tengo nada, porque no consumo marihuana y no tengo, ¿entendés? Había un compañero nuestro que fuma, que trajo, que tenía un porro, le digo, no era para tanto, pero nada, no lo dejaron viajar. Y me dijeron, le dice, me dijeron que me iban a revisar en Aeroparque, le digo, pero me da gracia, le digo, porque primero lo principal es que no tengo nada y me podés revisar acá. Y le dije, y segundo, que aparte si tuviera mi mochila porro, lo tiro en el inodoro durante el vuelo y listo, cuando llegue a Aeroparque, ya está, no tengo más nada, ¿entendés? O sea, lo descarto y ya está, le digo, o sea, era una pelotudez, se quiso hacer el malo, el de seguridad aeroportual, se quiso hacer el malo conmigo, al pedo, porque no hice nada y encima, tipo, me di una solución y una amenaza re pelotuda, porque claro, me lo fumo en el avión, payaso, no, mentira. Así que nada, cuestión que llegamos a Aeroparque y estaban mis compañeros aquí un poco asustados porque pensaron que si nos íbamos a comer un viaje ahí, pero yo les decía, chicos, tranquilos, no nos van a revisar nada, primero y principal porque es obvio que no, que tipo, que no van a hacer todo un quilombo en Aeroparque, que no se van a comunicar con Aeroparque para esperarnos a nosotros, no va a pasar nada y aparte no tenemos nada, y si tuviéramos lo podemos descartar al toque, o sea, no, no pasa nada. Así que nada, bueno, mi compañero de equipo la quedó en Salta, se tuvo que pagar un hotel, se tuvo que pagar un vuelo el día siguiente y creo que le habían hecho un quilombo con la aerolínea, creo que la aerolínea no lo dejaba viajar por 10 años, una cosita así se comió, uno de esos viajes se comió. Sí, hasta 2037 se fue vetado, pero bueno, nada, esa es una buena anécdota, te juro que en el momento igual me pegó un julepe terrible porque pensé que no iba a viajar y yo, tipo, la tenía re baja. Hoy en día, tío, bueno, me quedo con él y le hago la segunda, pero posta en ese momento no tenía un cobre, no podía pagar un vuelo, pagar un vuelo iba a significar decirle a mis viejos, viejo, escúchame, necesito que me pagues un vuelo de Salta a Buenos Aires porque teníamos porrito, o sea, yo no, pero teníamos porrito. Me va a decir, chupapija, papito me va a decir, no tenía ganas de esa, boludo, no valía la pena. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita!